muy buenas chicos soy colch y hoy traigo un vídeo diferente en este vídeo no hay guión de hecho nunca lo hay no vamos a hablar sobre una montura mascota transfi ni qué va a venir en world of y lo que tiene planteado blizzard no en este vídeo voy a relatar dos cosas importantísimas de hecho son vitales lo primero de ello es felicitaros el año 2024 dejamos atrás el 2023 y vamos hacia el 2024 y algunos de vosotros diréis oye hols a mí es que las fiestas me dan igual ok perfecto meta el segundo punto que vamos a hablar ahora que va dirigido hacia ti pero también quería dirigirme a aquellos que con las fiestas pues estáis pasando el tiempo solos o en pareja o con la familia espero que disfrutéis muchísimo de lo que queda de las fiestas y tengáis como digo una muy buena entrada de año en 2024 y espero del corazón que todo lo que tengáis planteado para este año se cumpla ahora más allá de esta felicitación que evidentemente os como la cara a todos vosotros os quiero dar las gracias y aquí el que de la cuestión porque creo que os digo poco gracias gracias y gracias alter time va a cumplir nueve años de crear contenido de world of warcraft cuatro de ellos de forma profesional digamos pudiendo vivir de ello sin ninguna preocupación más que crear contenido sin la necesidad de tener un trabajo auxiliar un trabajo secundario en el cual me permita pagar las facturas ya esto lo está permitiendo desde hace cuatro años puedo pagar facturas puedo dedicarme a tiempo completo a lo que más me gusta a mi pasión a world of warcraft y la creación de contenido tengo la oportunidad de cada día realizar 6 7 8 artículos para la web un short un vídeo para youtube y 45 horas de directo diario para la plataforma morada aparte de todo el trabajo que hay detrás de cámaras de redes sociales eventos y demás cositas que hemos ido haciendo ha sido una auténtica locura este 2023 y de hecho hay dos momentos muy destacados bueno yo diría tres el primero de ellos fue la salida a final de 2022 comienzo de 2023 de dragon flight que directamente todo explotó todo se volvió loco y un apoyo brutal que ha llegado justamente hasta el día de hoy en los diferentes contenidos que hacemos en segundo lugar tuvimos la oportunidad gigante de acudir a un evento de creadores de contenido en verano antes un mes antes de justamente un mes y medio antes de la blizzcon con motivo de la salida de warcraft rumble una experiencia brutal que nos invitó blizzard y que fue una experiencia única en la cual tuvimos la posibilidad de encontrarnos con el equipo de desarrollo tener entrevistas a hablar con otros creadores de contenido hacer un grupo increíble y luego pues tuvimos la oportunidad de estar en la propia blizzcon 2023 invitados por la propia compañía y gracias a vuestro apoyo un evento que muchísimo de vosotros lo sabéis amo con locura que cada año que sea y esté disponible a blizzcon de forma presencial voy a ir y que es una auténtica locura la experiencia que sirve ahí que también pude conocer a muchos de vosotros de forma presencial y de hecho tuvimos la inmensa oportunidad de retransmitir desde allí tuvimos la oportunidad de hacer directo desde la propia blizzcon algo que muy poca gente ha podido hacer y que de verdad yo no podré pagaros en la vida gracias infinitas por poder estar aquí gracias infinitas por todo el cariño que le dais a youtube a las diferentes redes al contenido que hacemos gracias por confiar en nosotros en lo que llevamos haciendo nueve años que lo hacemos con el mayor cariño posible y si abro en plural porque no solamente estoy yo que soy el que doy la cara sino que hay mucha gente detrás que ayuda en muchos aspectos que si en redes sociales que si con el equipo que está de moderación aquí en youtube también en tweets que toda la gente que ayuda en eventos el tema de por ejemplo imágenes diseño hay mucha gente que no veis y que está detrás que a lo mejor es un momento puntual el que ayudan pero ya está ayudando y lo mejor de todo vosotros siempre hablo en plural y nunca hablo de forma personal con alter time porque vosotros también sois parte de alter time porque vosotros con lo que estáis haciendo justamente de ver vídeos repostearlos comentar ver los directos eso es una ayuda a formar parte del equipo y de verdad que jamás os podré pagar todo lo que estáis haciendo trabajar de war of warcraft y trabajar de crear contenido es la ilusión de mi vida es una ilusión que descubrí tarde porque yo evidentemente no nací con eso ni tuve pensamiento de cuatro años de crear contenido pero fui fue algo que fui descubriendo cuando empecé a jugar world of warcraft y que tuve la oportunidad hace nueve años de empezar alter time sé que gracias infinitas probablemente world of warcraft no esté en su momento mejor tampoco estamos mal estamos creo que bastante bien probablemente world of warcraft tenga muchas cosas a mejorar sin lugar a dudas probablemente diréis que dragon flight no ha sido la mejor expansión de retail probablemente también classic tenga bastantes cosas que mejorar pero la pregunta es qué más da y ojo cógelo con comillas evidentemente todo tiene que mejorar pero es que este juego lo más importante no es eso no es el gameplay no es que vayamos a tirar una mítica plus no es que vayamos a hacer un campo de batalla lo más importante de este juego es la comunidad es la gente que está detrás con la gente que podemos charlar día a día nuestra hermandad nuestros amigos es lo que tiene más peso y es lo que hace especial a este juego por lo cual de nuevo gracias porque este canal no existiría y este fansite no existiría si vosotros no estáis detrás hay muchas cosas que hemos hecho en este 2023 no hay ningún propósito en sí para 2024 no me gusta hablar de números de decir tenemos que llegar a tanto en youtube tenemos que llegar tanto en tweets tenemos que llegar a tantas visitas en la web no porque todo tiene un crecimiento natural estamos creciendo vamos a nuestro ritmo hay que seguir haciendo contenido y ya está pero si te voy a dar una indicación en este año 2023 hemos hecho muchas cosas como por ejemplo hemos ido al evento de creadores de contenido o hemos ido a la blizzcon pero cuidado porque este 2024 hay cuatro grandes proyectos que ya están planteados y que están en marcha más allá como digo de hacer vídeos diarios de los directos de la nueva web por cierto que llega en enero que esto se me ha olvidado decirlo la nueva web de entertainment por fin de nuevo después de nueve años tendremos nueva web que bastante increíble aparte de la web tenemos cuatro grandes proyectos el primero de ellos lo veréis a partir del mes de marzo o abril porque en febrero para que no lo sepa me voy de viaje por españa a grabar unos cuantos vídeos con tanto jugadores como con creadores muy especiales estilos a charlando junto al fuego pero de otra manera ya lo veréis y eso es el proyecto menor que vamos a hacer de hecho estamos de la mano de blizzard porque vamos a festejar estos 20 años en 2024 de world of warcraft y el 30 aniversario de warcraft ese es el menor en verano viene algo espectacular no os puedo decir nada de momento simplemente os lanzo el hype pero en verano viene algo que va a ser yo creo que lo más grande que hemos hecho en alter time espero que os guste todo lo que tenemos en mente todo lo que tenemos planteado evidentemente hay más cosas en el año como digo hay cuatro grandes proyectos más allá de todo el contenido diario que realizamos en alter time que espero que os ilusione y espero os guste de nuevo y para terminar gracias no me voy a cansar de decirlo gracias gracias y millones de gracias por confiar en nosotros gracias de verdad por estar ahí sé que probablemente no sea el mejor comunicando ni sea el mejor editando ni sea el mejor sabiendo cosas de las clases no pero creo que con alter time hacemos un trabajo general decente para vosotros bastante bueno para traeros el día a día de world of warcraft espero que nos acompañéis en este noveno aniversario que vamos a hacer justamente a inicio de 2024 vamos a por esos 10 años vamos a darle caña vamos a por the world with him vamos también a por la saga completa de world saga the world of warcraft vamos a descubrir también cataclismo vamos a ver las novedades que tiene blizzard en el futuro para nosotros ya bien sea el survival algún juego móvil que no va a presentar vamos a descubrirlo juntos y ojito porque vienen otros juegos en alter time próximamente sabréis más poquito más chicos espero que paséis como digo unas felices fiestas una feliz entrada de año de año 2024 por décimo quinta o sexta vez gracias nos vemos mañana aquí con un vídeo ya más normal de hecho mañana tenéis el sorteo del mes de enero de 2024 del tiempo de juego espero que paséis una feliz noche una feliz entrada de año y nos vemos chao chao chicos un vídeo un vídeo un vídeo un vídeo un vídeo un vídeo